Y termino informándoles que la ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz Velásquez, intercambió con empresarios y cooperativistas de la gastronomía como parte de la segunda jornada económica productiva 2022. La burocracia, la falta de créditos bancarios, los impuestos y el desabastecimiento fueron algunos de los temas abordados durante la reunión este viernes en la sede del MinSIP. La titular del sector sugirió a los actores económicos buscar asesoramiento legal para operar en un contexto de nuevas legislaciones. Díaz Velásquez también señaló que existe una voluntad del gobierno para asesorar a empresarios y cooperativistas cuyos proyectos contribuirán a dinamizar nuestra economía.